de la mesa directiva, señoras y señores legisladores, con el fin de dotar de mayores capacidades al Supremo Poder Judicial de la Federación y respondiera mejor a un entorno cada vez más complejo en una sociedad mexicana con importantes procesos de modernización y crecimiento, en diciembre del 94 se modificaron 27 artículos constitucionales. Se definió entonces una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia, los mecanismos para la designación y el periodo de ministros, la consolidación de la Corte como un tribunal constitucional y con el fin de auxiliar su administración, la vigilancia y la disciplina, sobresale en esta transformación institucional la creación del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación. Cabe destacar que un investigador de la Universidad de Berkeley estudia los fenómenos sociales que produjeron la irrupción de las nuevas tecnologías en Internet, que es justamente en ese año cuando se inicia su paradigmática consolidación para convertirse en los extraordinarios instrumentos de interacción social, comunicación y acceso a la información. Han pasado casi 22 años desde entonces y el cambio social y tecnológico sigue avanzando. En ese sentido, la iniciativa de la diputada Marta Hilda González Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, mediante la que se propone reformar los artículos 11 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es oportuna en tiempo y es incuestionablemente acertada en contenido. Los integrantes de la Comisión de Gobernación analizamos y dictaminamos dicha iniciativa y concluimos en los términos del dictamen en sentido positivo que ponemos ahora a consideración de este honorable pleno. El mencionado dictamen reconoce que es preciso seguir impulsando el fortalecimiento del Consejo de la Judicatura en el mismo sentido y espíritu con el que fue creado. Se trata de que ya como una institución madura que ha desarrollado tecnología y experiencia, pueda asumir funciones que aún se encuentran asignadas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que ejerce a través del Centro de Documentación y Análisis, las cuales se encuentran en el momento idóneo para que las asuma plenamente el Consejo. En síntesis, lo que los integrantes de la Comisión Dictaminadora suscribimos es que se transfieran las atribuciones y los recursos al Consejo de la Judicatura, con el fin que desde ahí se organicen, administren y resguarden los archivos de concentración de los tribunales de circuito y juzgados de distrito, lo que además permitirá relevar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de esa amplia tarea de carácter administrativo y documental. Esta iniciativa facilita el resguardo y la sistematización de información de acuerdo a la naturaleza y fondo de la misma, pero además es un avance indiscutible en el propósito de separar las funciones administrativas y las que corresponden esencialmente a los juzgadores. Finalmente señalo que el dictamen de referencia argumenta que la descarga de la función administrativa que desvincula a los órganos jurisdiccionales del manejo archivístico y documental permite que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se consagre a lo que el constituyente le atribuyó desde hace poco más de 22 años como función de tribunal constitucional. Por todo lo anterior, los integrantes de la Comisión de Gobernación sometemos respetuosamente a la consideración de la Honorable Asamblea el proyecto de decreto que reforma en el sentido expuesto los artículos 11 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Gracias por su atención. Es cuanto, señor Presidente. Gracias, diputada Guillén Vicente.